En este vídeo te voy a explicar por qué al usar minoxil no notas ninguna mejoría y qué puedes hacer para obtener los beneficios del uso de minoxil en el crecimiento de tu pelo. Lo primero que debes saber es que minoxil es una pro-drug, una pro-droga, es decir, que minoxil es la forma inactiva del fármaco y el sulfato de minoxil es la forma activa del fármaco. Y minoxil se convierte en esta forma activa sulfato de minoxil a través de la actividad de la enzima sulfotransferasa folicular. Esta enzima se expresa en la vaina externa de la raíz de los folículos. Y cuanto más alta sea la actividad de esta enzima, mejor será la respuesta a minoxil. Y por este motivo, no todo el mundo responde de la misma forma al uso de minoxil tópico. Cuando se aplica minoxil en el cuero capellido, las enzimas sulfotransferasas que se encuentran dentro de los folículos capilares transforman minoxil en su forma activa, sulfato de minoxil. La actividad de las sulfotransferasas dentro de los folículos capilares en última instancia predice cómo respondrá el cabello al tratamiento con minoxil para la pérdida de cabello. Y algo muy importante que también debes saber es el mecanismo de actuación de minoxil. Minoxil abre canales de potasio. Tiene un efecto vasodilatador sobre el músculo liso arterial, produciendo una reducción de las resistencias periféricas y una disminución de la presión arterial cuando se ministra en dosis orales lo suficientemente altas. Y sí, minoxil ha demostrado científicamente ser capaz de detener el avance de la alopecia y regenerar pelo. Específicamente prolonga la fase anágena en el ciclo de vida del cabello. Esta es la fase de crecimiento del cabello. Y seguramente ahora te estás preguntando qué podemos hacer para aumentar la actividad de la enzima sulfotransferasa folicular. Pues bien, a continuación vamos a ver dos cosas que puedes hacer para aumentar la actividad de esta enzima. Y además te voy a explicar dos cosas que puedes hacer para aumentar tanto la absorción como la eficacia de minoxil. Y lo primero que podemos hacer para aumentar la actividad de la sulfotransferasa folicular es el uso de la crema de tetinoína. Desde 1986 sabemos que la tetinoína puede ser eficaz haciendo crecer pelo y como tratamiento para la alopecia androgenética. Otro estudio publicado en 2014 realizado en ratones que analizó la eficacia de cretocodazol, minoxil y minoxil combinado con tetinoína demostró que todos estos compuestos eran eficaces haciendo crecer pelo, siendo minoxil el compuesto más eficaz de todos. Por otro lado, un estudio autorizado controlado publicado en 2015 demostró que la eficacia de minoxil comparado contra minoxil combinado con ácido azelaico al 1,5% y tetinoína al 0,01% para tratar la alopecia androgenética era prácticamente idéntica. Y sí, ya sé lo que estás pensando. Quizás los resultados de este estudio hacen que no pinte muy bien la combinación de tetinoína con minoxil. Pero sigamos con el siguiente estudio. El siguiente estudio es un estudio publicado en 2019 que trató de estudiar un posible método para aumentar la eficacia de minoxil en aquellas personas que no responden bien a este tratamiento. Y este estudio demostró que la aplicación tópica de tetinoína influye en la expresión de la sulfotransferasa folicular. En este estudio, el 43% de los pacientes que inicialmente se predijo que no responderían a minoxil se convirtieron en respondedores tras tan solo 5 días en la aplicación tópica de tetinoína. Por tanto, el uso tópico de tetinoína podría mejorar la eficacia de minoxil en aquellas personas que no responden bien a este tratamiento. Y por último, otro estudio publicado en 2020 comparó la eficacia de la crema de tetinoína al 0,05% contra una crema de dipropionato de beta-metasona, un esteroidio tópico, contra la alopecia areata. Y este estudio demostró que la crema de dipropionato de beta-metasona es significativamente más efectiva que la crema de tetinoína al 0,05%. En concreto, el doble de pacientes presentó mejoría. No obstante, la crema de tetinoína también tuvo una respuesta positiva. Por tanto, como ves, la crema de tetinoína al 0,1% podría mejorar la eficacia de minoxil en aquellos pacientes que no responden bien a este tratamiento, puesto que influye en la expresión de la sulfotransferasa folicular. No obstante, podríamos decir que tenemos evidencias encontradas, puesto que es cierto que un estudio que comparó la eficacia de minoxil contra minoxil combinado con ácido azelaico y tetinoína al 0,01% no encontró ninguna diferencia en cuanto a la eficacia entre estos dos tratamientos. No obstante, esto seguramente se deba a que la concentración de tetinoína en este estudio fue al 0,01% y no al 0,1%. De la misma forma, es posible que si en el estudio de 2020, en vez de comparar la concentración al 0,05%, hubiesen comparado la concentración al 0,1% de la crema de tetinoína contra la crema de diperperonato de beta-metasona, los resultados hubiesen sido bastante más similares entre ambos compuestos. Y si bien es cierto que necesitamos más estudios de rigor que analicen a una población lo suficientemente grande y que analicen la eficacia de minoxil combinado con la crema de tetinoína al 0,1% en personas que no responden bien a minoxil, la realidad es que con la evidencia que tenemos a día de hoy parece que la crema de tetinoína podría ser una alternativa eficaz para aumentar la eficacia de minoxil en aquellos pacientes que no responden bien a este tratamiento. Y vayamos con la segunda cosa que puedes hacer para aumentar la eficacia de la sulfotransferasa folicular y no se trata de otra cosa que el uso de aspirina. ¿Y acaso te estoy diciendo que debes usar aspirina para aumentar la actividad de la sulfotransferasa folicular? Ni mucho menos todo lo contrario. Un estudio publicado en 2018 trató de analizar la actividad enzimática de la sulfotransferasa folicular tras la administración por vía oral de aspirina durante 14 días. En este estudio de cohorte que analizó a 24 sujetos se predijo que la mitad de ellos no responderían a minoxil. Sin embargo, tras la administración por vía oral de aspirina durante 14 días, tan solo el 27% de ellos respondió a minoxil. Y como vemos, el uso de dosis bajas de aspirina puede reducir la eficacia de minoxil tópico en pacientes con alopecia androgenética. Y aunque es cierto que este fue el primer estudio que analizó de forma directa cuál era el efecto de combinar el uso de dosis bajas de aspirina en pacientes que estaban utilizando minoxil tópico para tratar la alopecia androgenética en la realidad, es que estudios anteriores ya habían identificado un vínculo entre los dos. En concreto, un equipo de investigadores de la Universidad de British Columbia descubrió que la aspirina podría suprimir las enzimas que minoxil pretende estimular. Esto básicamente redujo la efectividad de la droga. Por lo tanto, el estudio publicado en 2018 siguió con la investigación previa y trató de establecer un vínculo entre el uso de aspirina y el tratamiento de minoxil para la alopecia androgenética. Y básicamente lo que debes saber es que cuando el tratamiento con minoxil no funciona todo lo bien que se esperaba, esto podría ser al uso de dosis bajas de aspirina. Antes de seguir, si este vídeo te está gustando, dale al like. Y si te preocupa la salud de tu pelo, suscríbete al canal y dale a la campanita para no perderte ningún vídeo. Pero, ¿qué más cosas podemos hacer para mejorar la absorción y la eficacia de minoxil? Pues bien, la primera alternativa que podemos utilizar que ha demostrado científicamente ser capaz de mejorar tanto la absorción como la eficacia de minoxil es el dermaroller. Se cree que el dermaroller estimula la deposición de colágeno y mejora la cicatrización y la hiperhidrosis. La hiperhidrosis es simplemente una sudoración anormal y excesiva que no está relacionada necesariamente con el calor o el ejercicio. Por otro lado, sabemos que la combinación de minoxil al 5% con un tratamiento con microagujas es mejor que solamente utilizar minoxil. Además, sabemos que las microagujas son especialmente eficaces en combinación con minoxil tópico al 5% y esteroides tópicos expuestos que facilita la penetración de estos compuestos. Evidentemente, otro punto muy importante de este tratamiento es que si lo usas de forma correcta es seguro y muy barato. Además, tienes que saber que el dermaroller ha demostrado ser eficaz con agujas de 1,5 milímetros y que tras la aplicación de esta herramienta en las zonas afectadas por la alopecia no deberás utilizar minoxil hasta pasadas por lo menos 24 horas. Si quieres saber más acerca de cómo utilizar el dermaroller de forma efectiva y segura para mejorar tanto la absorción como la eficacia de minoxil tienes que ver este vídeo de aquí. La segunda herramienta que puedes utilizar para mejorar tanto la absorción como la eficacia de minoxil tópico es la cafeína líquida. Y desde que en 2007 se demostró que la cafeína estimula el crecimiento del cabello, toda la evidencia científica ha ido en este mismo sentido. Y es que la cafeína líquida no solamente puede mejorar tanto la absorción como la eficacia de minoxil, sino que además ha demostrado tener una eficacia comparable a la de minoxil tópico para tratar la alopecia androgenética. Y en concreto la concentración de cafeína al 0,2% es la que tiene una eficacia comparable a minoxil tópico al 5%. Si quieres apoyar al canal ahora tienes varias formas para hacerlo. Evidentemente la forma más sencilla es dejando tu like en este vídeo y suscribiéndote al canal, pero también puedes hacerte miembro del canal y también puedes comprar algunos de los productos que recomiendo en la descripción de este vídeo. Y al hilo de este tema, si quieres saber cuál es la mejor concentración de minoxil tópico para tratar la alopecia androgenética, el 2%, el 5% o el 10% tienes que ver este vídeo de aquí. Y si quieres ver más vídeos como este, suscríbete al canal aquí.